Buenas tardes, mi nombre es Genesis Guarini, tengo 19 años de edad y considero que tengo habilidades en el modelaje, en el canto y la actuación. Deben elegirme porque soy una chica con mucho carisma, con ganas de salir adelante y creo que esta serie es lo ideal para cumplir mi sueño. Así que no esperen más, aquí está Genesis Guarini con ganas de dar todo por el triunfo. Si quieren saber un poco más de mí, solo tienen que seguirlo a través de mis redes sociales, en el Facebook como Genesis Guarini y en el Twitter como Genesis Guarini. Gracias.